Este es un libro altamente moralizador. Se trata de la verdad y la mentira. Es una historia en la cual la juventud y la niñez comprenderá el valor de la verdad. La acción se desarrolla en el seno de una familia compuesta por el esposo, la esposa, el hijo y descompuesta por la suegra. Su título, No mentirás. Tu hijo está cada vez peor y la culpa la tiene tu marido que no lo sabe educar. No, no es eso, mamá. Lo que pasa es que Pepe, lo único que le preocupa es que el chico no diga mentiras. Pero qué fenómeno, la máquina de afeitar toda desafinada. Pero yo digo una cosa, cuántas veces tengo que decir que no usen la afeitadora eléctrica para sacarle la pelusa a los duraznos. Habrá sido tu hijo, que es tremendo. No hable mal del nene que últimamente se portan muy bien. El otro día en el colegio la maestra le hizo una pregunta y él fue el primero en contestarla. La maestra preguntó, ¿quién ató la campana del colegio a la cola del gato? Y él dijo, yo. Qué bonito, ¿eh? Y lo dijo. Lo dijo. Está mal, pero dijo la verdad. Y los niños no deben mentir. Y va, todos los hombres son mentirosos. ¿Por qué? Cuando vas por la calle te dicen piropo. Mi hija tiene razón. Todos los hombres dicen mentiras. Usted lo dirá por su esposo. Su esposo se pasó toda la vida diciendo mentiras. Ocho años seguido diciendo, ay, que me muero, me muero, me muero. Y no se murió nada. Una mañana se levantó y dijo, hoy me siento bien. Y patapúfete, al día siguiente lo enterramos. ¿Qué dijo? Ay, mamá, no le hagas caso. Y contame lo que te dijo el médico. Me encontró un poco gordita y tengo que adelgazar. ¿Y qué te mandó para adelgazar? Bueno, me dijo que me hiciera socia de algún club hípico y que ganó para dos horas por día. ¿Con jinete o sin jinete? Oiga, a usted lo voy a matar, ¿eh? Venga para acá, que es hombre. Soy hombre, señora. Ajá. Póndrase en guardia. En guardia. Sube a la guardia. Sube a la guardia. Baje a la guardia. Baje a la guardia. Me traicionó como un niño. Ay, no te agites, mamá. Que tenés que estar bien para mañana, que es tu cumpleaños. Ya encargué una linda torta y tenés que apagar las velas. ¿Y qué piensa usar para apagar las velas? ¿Un ventilador? ¡Cállese! ¡Maldito! Ay, hijita, por favor, acompáñame a subir las escaleras del dormitorio. ¡Estoy medio muerta! Medio muerta. Lástima que siempre deja las cosas a medio hacer. ¡Ah, hijita, por favor, ayúdame a subir las escaleras! ¡Rodeame tu brazo a mi cintura! ¡Es loca! Para rodearle la cintura gorda hace falta un cordón policial. Al fin llegaron mis hijos queridos. Con su amiguito inseparable, su amigo y mi hijo. Hijo de mi alma, corazón de mi vida, ojo de mis ojos, beso a papito. ¡Papá, tu hijo, soy yo! ¡Qué fenómeno! No tienen la cara tan sucia que uno se confunde. Venga para acá usted, vaya para su casa y diga a su mamita que le lave la cara y la plancha, vaya. ¡Qué fenómeno! ¡Papá! ¿Qué hay? Mañana tengo que llevar los deberes al colegio. Sí. Quiero que me ayudes. Tengo que encontrar la raíz cuadrada. ¿Pero cómo? ¿Todavía no la encontraron? La andan buscando desde que yo iba al colegio. No, digas chistes, papá. Que si no llevo bien los deberes, la maestra me agarra y... No le haga chiste a papá. ¿Compró los cigarrillos rubios que le encargué? No pude. ¿Por qué no pudo comprar los cigarrillos rubios? Porque los estaban viniendo. No diga mentira, porque al que dice mentira, le sale una jorobita en la espalda. ¿Por qué no me compró los cigarrillos? ¿Qué hizo con la plata que le di para comprarme los cigarrillos? La perdí. Ah, la perdí. Yo te di la plata para comprar el cigarro, y vos la plata la hiciste humo. Y si te traía los cigarrillos, la ibas a dar humo vos. Tienes razón el chico. Bueno, me gusta porque decir la verdad. No se le iba a mentir porque al niño que miente le sale una jorobita en la espalda. Camine a jugar a la pelota, vaya. Y pórtese bien que papito se va a afeitar. Señores, aquí les cuento esta historia singular. Donde quiera que me pongo, qué cachetazos te dan. ¿Dónde me pongo, señores? ¿Dónde me pongo, mamá? Pepe, Pepe, mamá se cayó de la escalera. No me hagas reír, que me estoy afeitando. ¡Ay, ay, ay, qué frío! ¡Ay, qué asusto, Dios mío! Fue una desgracia con suerte. Me caí del quinto escalón a la planta baja. Esa fue la suerte. Y no me hice nada. Ahí está la desgracia. No se aplica, mamá suena, que yo mañana le resuelvo el problema de las escaleras. Voy a poner una rondana doble con una cuerda, una soga gorda, y la vamos a subir con la soga. ¿Y dónde me va a poner la soga? En el pescuezo. ¡Fácil! Señor, señor, disculpe por el encontrón. Pídale perdón a mi chichón, qué fenómeno. Mire, perdónenos, pero su hijo me hizo un agujero así de grande en el vidrio de mi ventanal. ¿Vos rompiste el vidrio de la ventana del señor? No, papá, no rompí nada. No digas mentiras. Me hizo un agujero así de grande en el vidrio del ventanal, señor. ¿Cuál ha hecho un agujero así de grande en la ventana del ventanal del señor? Diga la verdad, porque a quien no dice la verdad le sale una joroba en la espalda. ¿Vos rompiste el vidrio? Sí, papá, pero fue sin querer. Bueno, lo perdono porque dijo la verdad. Y en cuanto a usted, le vamos a pagar el vidrio completo. Total, ¿cuánto sale el vidrio ese completo? Seis mil quinientos pesos. Mejor le ponemos el pedacito. Mire, señor, para mañana quiero tener el vidrio arreglado. ¿No me entendió? Sí, señor. Buenas tardes, pues. ¿Ves? Vos tenés la culpa. Le rompe el vidrio al vecino y vos encima lo perdonás. Lo perdono porque dijo la verdad. No se debe mentir porque al que miente le da una jorobita en la espalda. Usted no debe mentir porque su padre es un hombre muy veraz. Verás, verás la paliza que te voy a dar. Si no le hace caso a tu cara. ¡Atención! ¡Silencio! A ver, ¿qué os parece este vecino? ¿Qué tal me queda? ¿Le queda precioso? Nene, no mientas que te sale una jorobita. ¿Cómo le queda el vecino a la abuelita? La verdad es que parece un circo con carpa floreada. ¿Qué es eso, Silencio? ¿Cómo? ¿Cómo va a decir esa cosa? ¿Cómo va a decir eso a la abuelita? No se puede... Perdone, mamá suegra. El niño ha cometido una falta de educación. Pero es la verdad y yo no quiero que mi hijo mienta. No hay que mentir. Me voy. Tengo que hacer. Esta noche tengo reunión en el club a las 10 de la noche. ¿Reunión a las 10 de la noche? Sí, mija, balance de fin de año, memoria y balance de todo el año que se va. Hay que trabajar, mija, hay que trabajar. Y vos, maleducadito, no vuelvas a faltarme al respeto. Eso, pobre Pepe. Tras de que tiene que trabajar durante todo el día, todavía tiene reunión en el club. Bueno, yo vendré tarde a las 4 de la mañana porque tengo reunión en el club. Yo, ya sabes, no digas mentira porque a que se dice mentira le sale una joroba en la espalda. Vendré tarde, me voy a trabajar. Hasta mañana. ¡Papá! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Gracias.